No se vio reflejada la grieta de la cual hablamos tanto en estos últimos tiempos. En las últimas horas hubo una reunión en la cual usted participó, tema elecciones, también referentes de la oposición. ¿Qué se puede saber respecto a eso? ¿Puede haber postergación de las elecciones, de las PASO, de las primarias? ¿Qué se está evaluando? Mire, yo le voy a contar, la reunión no fue por las primarias. La reunión fue para poner en marcha un fondo que se llama PREIMBA, que es un fondo que fue producto de un acuerdo entre el bloque de Juntos por el Cambio y el bloque del Frente de Todos, en cabeza del presidente de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y en cabeza mía, un proyecto para, digamos, facilitar a los municipios 5.000 millones de pesos para infraestructuras. Hoy se reglamentó, estaba el ministro Catopodis, estaba el ministro de Interior, Guado de Pedro, estaba el gobernador Axel Kicillof, porque se puso en marcha la parte de la provincia de Buenos Aires, para que usted se dé una idea, para Mar del Plata, representa una inversión adicional del gobierno nacional de casi 280 millones de pesos que tiene para hacer obras el intendente Montenegro. Y la verdad es que en ese contexto se charló de una reunión que va a haber la semana que viene aquí en el Parlamento con el ministro de Interior y líderes de la oposición para postergar por el tema sanitario las fechas de las elecciones. Es muy raro que la primera semana de agosto, en medio de una pandemia, movilicemos a 18 millones de argentinos a amontonarse en una escuela, en un aula cerrada, a lo mejor nos toca invierno, entonces, corrimiento de fechas como una variante a partir de un proyecto que presentó la Unión Cívica Radical, los diputados Jacobiti y Carrizo. Pero fue una charla informal, no hay ninguna definición, obviamente que vivimos en la era en la que una noticia tapa la otra y la otra tapa la otra, y entonces pareciera que todos quieren correr a ver quién da la noticia más estridente, pero fue una charla informal. El martes va a haber una charla formal del ministro de Interior con los líderes parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Volviendo justamente al tema de la oposición y del impuesto a las ganancias, una de las críticas que realizaron es que no se atiende la situación de los autónomos. ¿Qué se puede explicar sobre esto? Si se está pensando también meditar para ese sector. Porque va por ley aparte, autónomos y monotributos. Monotributos lo que hicimos fue aprobar por ley un puente que beneficia a 350.000 monotributistas que por el salto de categoría que venía muy retrasado, digamos, caían en el sistema de autónomos y se les hacía mucho más gravoso, ¿no? Eso lo sancionamos también en la sesión que empezó el día sábado a la mañana y terminó el domingo al mediodía. Y en paralelo estamos trabajando junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como les conté en el tema PYME muy fuerte para tratar de simplificar y bajar el peso de los impuestos, estamos trabajando en el tema autónomos y monotributistas porque los sistemas de deducciones son distintos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el trabajador no puede debitar un seguro de vida de su salario, pero un autónomo si paga un seguro de vida sí lo puede debitar. O sea, los débitos son distintos, las categorías son distintas, entonces el tratamiento es distinto y son leyes distintas. Bien. Estamos atravesados en los últimos días también por las reuniones con el Fondo Monetario, también en los últimos días usted también participó una reunión con Guzmán. ¿Está en la misma línea que plantea Cristina? ¿Hay que quizás demorar los plazos cuando Argentina pueda pagarlo? Lo primero que quiero decir es la línea que acá la plantea el presidente. Y el presidente ha planteado con mucha claridad que Argentina tiene vocación de cumplir con sus compromisos, de honrar sus deudas, pero de una manera en la que no caigamos de vuelta en tener que reestructurar la deuda argentina como pasa en ciclos cada 5 años o 10 años. Recordémosle a la sociedad argentina que si hoy podemos tomar esta decisión alrededor del impuesto a las ganancias es porque el año pasado el gobierno argentino reestructuró la deuda con los bonistas y se liberó de pagar este año casi 6.800 millones de dólares en vencimientos de deuda que se enfocaron en obra pública, se enfocaron en la mejora de tarjeta alimentaria y de prestaciones sociales y se enfocaron en estas medidas que vamos viendo de reducción de impuestos. En paralelo estamos rediscutiendo la deuda con el fondo, una deuda que el fondo mismo, el staff técnico del fondo, reconoció que fue simplemente una decisión política, que no tiene sustento técnico como se aprobó el acuerdo del gobierno de Macri con el fondo, que le dejó, yo siempre bromeo con la idea del camello, porque tenemos dos grandes jorobas en el 22 y en el 23 que estrangulan la posibilidad de que el mercado, los inversores, sientan que Argentina va a cumplir con sus obligaciones de pago. Tenemos que construir una curva más larga, más inteligente, más sustentable, como plantea el ministro, y muy asociada a las exportaciones argentinas. Argentina, para pagar dólares, tiene que producir dólares. Y eso es vender trabajo argentino al mundo. Entonces, inexorablemente, lo que tenemos es que discutir en términos de plazo, en términos de tasa, en términos de volumen de deuda, cómo la Argentina puede llevar adelante de la mejor manera sus obligaciones. Con un programa económico propio y además entendiendo que si los bonistas, que son inversores que ganan plata prestandole plata a los países, hicieron una quita de tasa, que hoy deja la tasa de interés más baja que la que le cobra el fondo, este es un tema que el fondo debiera de revisar. Si los bonistas mejoraron el plazo respecto del perfil de deuda argentina, es lógico que un prestamista de última instancia debiera de mejorar. Porque si no, nos encontraríamos en la curiosidad de que... Imagínese usted que el banco le cobrara más barato, perdón, más caro que el usurero del barrio. Digamos, en realidad, las situaciones... El Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia para los países. Y hoy está con tasas y plazos más duros, cuando en realidad la finalidad, desde el consenso de Washington en adelante, es que el fondo sea un instrumento de ayuda a los países en vías de desarrollo. Masá, bueno, y justamente, y ya la última de mi parte, el presidente decidió avanzar con una causa penal por la toma de deuda. ¿Acompaña esta medida? ¿Cómo considera que se puede avanzar, mejorar las negociaciones con los bonistas? Bueno, a ver, con los bonistas ya no tenemos discusión. Tenemos cerrado un acuerdo para los próximos 25 años. En el caso del fondo y del Club de París, el presidente lo que ha planteado en la justicia es que el gobierno de Macri tomó la deuda sin pasar por el Congreso, que es lo que la Constitución obliga. Y por eso hizo la denuncia judicial. En paralelo, como el préstamo al gobierno de Macri, el fondo se lo dio violando el estatuto del fondo, hay una investigación interna del fondo, a pedido del director alemán y del director chino. Entonces, no nos podía pasar que en la Argentina no revisáramos lo que el Fondo Monetario Internacional estaba revisando dentro de su organización. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el problema más serio es que cuando uno mira los trenes, las autopistas, los arroyos, las calles, uno se da cuenta que el gobierno de Macri tomó 89 mil millones de dólares de deuda que no están en ningún lado porque sirvieron solo para financiar fuga de capitales. Maza, bueno, la última también de mi parte, agradecerle esta comunicación federal que estamos realizando. Y le hago, quisiera una reflexión suya de este momento del país. En este momento está habiendo gente de Santa Fe, los vecinos de Entre Ríos, en Mar de Plata, Miramar, en Necochea, en Tandil. ¿Qué visión de la realidad argentina en lo social y en lo económico está viendo usted hoy? Lo primero que le quiero decir es que estamos en un momento muy, muy difícil, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Porque ni los gobernantes estamos preparados, ni nos formamos para gobernar en pandemia, ni los empresarios, ni la gente está preparada para llevar adelante su vida en pandemia. Es un momento muy, muy particular del mundo, es un momento distinto. A ustedes les debe pasar en el trabajo de todos los días. Claramente es un momento muy especial. Después, la Argentina tiene una situación aún más compleja, porque al ser un país con un grado de pobreza muy alto, con problemas de desarrollo, con problemas de infraestructura, con caída del producto más grave que la del resto del mundo, obviamente se siente mucho más. Y lo que nosotros tenemos es el desafío de, por un lado, tratar de ser lo más empáticos con la distancia que impone el momento, pero lo más empático posible con lo que le está pasando a los argentinos. Creo que parte de la satisfacción o de la, si usted quiere, de la buena onda que se generó alrededor del tema ganancias, tiene que ver con que frente a tanto agobio apareció una medida que, bueno, que la siente gran parte de la Argentina trabajadora de clase media, de esa que genera riqueza, como un tiro para el lado de la justicia. Y creo que lo que tenemos que hacer es seguir incentivando y generando medidas para que esa Argentina que empuja, que trabaja, que no le pida al Estado que le regale nada, que pide que el Estado le dé la oportunidad de desarrollarse. De alguna manera, el Estado, la política, los políticos en su conjunto, le demos respuesta. A pocos días, entonces, de la posible sanción definitiva de esta ley de reforma del impuesto a las ganancias, hemos tenido la palabra de Sergio Massa, uno de los impulsores de la Cámara de Diputados de esta norma. Germán Lagrasta, de Mar del Plata, de Canal 10, muchas gracias por haber compartido esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego, Sergio Massa, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Reforzarán controles para el fin de semana largo. El intendente Guillermo Montenegro encabezó un encuentro de trabajo con la mesa de control de cara a las acciones del próximo fin de semana largo. Debido a que se espera una afluencia turística similar a la que ocurrió en el feriado de carnaval, se mantendrán los controles en los lugares con mayor circulación diurnos, como playas y centros comerciales, en la nocturnidad y con operativos conjuntos con la policía de la provincia para evitar las fiestas clandestinas. Derribaron una construcción abandonada. A pedido de los vecinos, el municipio derribó una construcción abandonada en Bouchard, el 7400, del barrio Pampa. A través de Defensa Civil y de la Secretaría de Obras Públicas, se procedió al derrumbe del inmueble, además de llevar adelante trabajos de poda en ese predio, de la puesta en valor de luminarias de la zona y de tareas de acondicionamiento de una parada de colectivos. Murió tras ser arrollado por un tren. Un hombre de 77 años, identificado como Carlos Oviedo, murió tras ser arrollado por un tren que salía de la estación ferroautomotora desde Mar del Plata con destino a Plaza Constitución. El hecho ocurrió esta madrugada a la altura de las calles 9 de Julio y Juncal por causas que son materia de investigación. Producto de las lesiones fue trasladado al hospital regional donde posteriormente falleció. Bueno, un momento de hacer la pausa. Dejó varios títulos más. Interesante, la verdad que sí. Seguramente lo vamos a ver en ahora. Por supuesto, en ahora amardeplata.com.ar Pausa. Y enseguida regresamos con más información. No se vayan. Gracias. 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 ¿Qué está pasando con el mercado inmobiliario? ¿Qué pasa con las compraventas? Bueno, desde el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se registró un 42% más de compraventas en el mismo periodo, pero del año pasado. Un 2020 muy difícil donde la pandemia nos atravesó a todos y obviamente el aislamiento que se produjo en todo el país hizo que la actividad económica se frenara mucho. A partir de las aperturas y reactivaciones de actividades, obviamente la economía empezó a moverse y el mercado inmobiliario también. Puntualmente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las estadísticas que lleva el colegio de escribanos de la provincia durante el mes de febrero marcaron un incremento del 40% del número de escrituras. Se firmaron 4.500 escrituras en toda la provincia de Buenos Aires en el mes de febrero, frente a las 3.200 del año anterior. Hay que tener en cuenta que un montón de operaciones que durante el 2020 no se firmaron, se empezaron a concretar a partir de la liberación del tránsito, de la movilidad de la gente. Entonces, en Mar del Plata tenemos un caso concreto que es una ciudad muy cosmopolita donde mucha gente del interior del país tiene departamentos y antes no podía venir. Entonces, se da al caso ese, concretamente, de que al haber mayor apertura, mayor movimiento, se concretaron los negocios que por ahí estaban pendientes. Obviamente, que reactivación hubo, pero también ese número importante es parte de, digamos, la reapertura y la reorganización de esas operaciones que estaban pendientes. Hay un escenario complejo en los meses que se vienen. Tiene que ver con la segunda ola, pero también con el conocimiento del comportamiento en líneas generales de esta pandemia. ¿Esto puede beneficiar al mercado inmobiliario? ¿La gente va a ir a buscar algo más seguro, como es invertir en propiedades? ¿O esto puede implicar un nuevo parate? Y esperemos que sea la primera posición tuya, ¿no? Esperemos que la gente se invierta en el mercado inmobiliario. El ladrillo siempre ha tenido como un resguardo seguro de los fondos, de los ahorros, de la gente, con lo cual esperemos que sea ese escenario. La pandemia hizo que muchas familias regularizaran su situación dominial con respecto a las propiedades, que busquen poder ordenar esas escrituras. Esos papeles, dejar las cuestiones más formalizadas de cara a lo que empezó a significar también la casa como refugio en la pandemia. Sí, así es. Eso se ha dado una regularización tanto en reformas dentro de las viviendas, en regularizar planos y también por ahí en algunos estamentos de la vida en función de la edad de cada uno y el comprometido que genera esta enfermedad. Han aparecido, digamos, situaciones donde la gente quiere regularizar su propiedad y más que regularizar, por ahí generar un instituto que se usa mucho en la actividad notarial, que es la donación, donde los padres les donan los bienes a sus hijos. Entonces, sí, ha habido muchas consultas y muchas concreciones de este instituto, de la donación, que quedó recientemente modificado por el Código Civil, por una reforma que se dio a fines del año pasado, con lo que perfeccionó el título, con lo cual es un instituto que es muy valioso para la comunidad a los efectos de transmitir las propiedades en forma gratuita de padres a hijos. Mañana, 31 de marzo, se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Colo. Por ello, tomamos contacto con el cirujano Colo Rectal, que se llama Diego Neiderman, del Centro de Estudios Digestivos, para hablar sobre la importancia de esta jornada tan especial que busca sensibilizar sobre la enfermedad. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es la importancia, no?, de que la gente dé a conocer, de que se haga los estudios, de la prevención? Bueno, la importancia de esto radica en que el cáncer de colon, lamentablemente, es una enfermedad muy frecuente. Es el segundo en frecuencia en el país y es prevenible. Entonces, durante este mes estamos haciendo muchísimo hincapié en realizar los estudios preventivos, de cuál es el más común y el más efectivo para esto es la colonoscopía. Estamos dando a conocer que toda persona mayor de 50 años, aunque no tenga antecedentes, debería realizarse una colonoscopía de control para prevenir esta enfermedad. Doctor Neiderman, ¿qué complicaciones ha traído la pandemia? Porque entendemos que en este último año han generado algunas pausas, muchos pacientes en hacerse los controles. ¿Qué les decimos a todos ellos que tienen miedo, tal vez, de acercarse a hacerse los estudios, donde probablemente se cumplen todos los protocolos? Sí, sin duda. Digamos, en los centros de endoscopía está normatizado como deben ser las normas de protección. Y lo cierto es que es importante destacar esto porque durante el año pasado hemos visto muchísimo retraso en la realización de los controles y esto ha recaído en, desgraciadamente, encontrar lesiones avanzadas, cánceres que se podrían haber prevenido, ya sea porque tenía síntomas el paciente y no consultó por el temor de la pandemia, o porque se habían realizado estudios previos, requeríamos hacerle un control y, bueno, no asistieron. Entonces, uno siempre pone en la balanza riesgo-beneficio de ir a hacer el estudio y está comprobado que es costo-beneficio, es efectivo realizarlo a pesar de la pandemia. O sea que no hay que tener temor porque en los centros están todos los protocolos para proteger la salud de los pacientes. Y, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes para contraer cáncer de colon como para tener en cuenta y que sea una alarma también para la gente que vaya a realizarse los estudios y se pueda prevenir? El principal factor de riesgo es el antecedente familiar, especialmente en familiares de primer grado. Lo segundo, el cáncer de colon está relacionado con el estilo de vida, digamos, occidental, con el consumo de grasas saturadas, con el consumo de alcohol, tabaco, el sedentarismo. Estos son factores predisponentes sobre esa base genética. Algo que es importante hacer hincapié es que uno no tiene que esperar a tener síntomas porque muchísimas veces los pacientes nos relatan que no se habían hecho el estudio con anterioridad porque se sentían bien o porque eran sanos. Y justamente lo que queremos insistir es que uno debe hacerse el estudio preventivo en esos momentos, cuando uno se siente bien, cuando uno puede detectar los pólipos, que son las lesiones precursoras de los cánceres, y erradicarlos sin llegar a tener un tumor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Allí pasaba el cirujano colorectal, Diego Neiderman, para hablar sobre la sensibilización en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Colon. Nosotros vamos a ir a hacer una pausa en este momento, pero enseguida regresamos con mucha más información. No se vayan. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! es en la ciudad. Reporteolas para mañana. Se esperan las de un metro del sol del este y sudeste. El periodo de las horas de ocho segundos. El viento suave es un viento de tierra, cinco kilómetros por hora. Llegamos al final y nos despedimos. Nos vamos a la medianoche y te veo. Claro, todos. Mañana a las 13. Ya, Amelia Pecorayo, Martín Dantas y nosotros nos reencontramos mañana a las 20. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta luego. Chau.